Porque la tradición y la cultura Todos los borrachitos, así como yo, borrachito de amor Aunque la gente me diga que soy un moserito Aunque la gente me diga que soy un borrachito Moserito y borrachito, eso tú crees mi amor Moserito y borrachito, solo por el carnaval Borrachitos en carnaval, jugando, veneno, vamos Con estas lindas solitas, jugando en carnaval Borrachitos en carnaval, jugando, veneno, vamos Con estas lindas solitas, jugando en carnaval Paucaray, yurichón, ayyupuna, macharichón Pita, pisman, amachachón, guaracar y satarichón Aunque lo sigan, borrachito y mujeriego Borrachito nos vamos, con estas lindas guambritas Magnán y gozando Guadalajar, guaracar y satarichón Ni un que suma guambrita ¡Gracias! 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 Aunque la gente me diga que soy un moserito Borrachito, borrachito Borrachito y borrachito, eso tú crees mi amor Borrachito y borrachito, solo por el carnaval Borrachitos en carnaval, gozando bailando vamos Con esta linda chonita, jugando en carnaval Borrachitos en carnaval, gozando bailando vamos Con esta linda chonita, jugando en carnaval Pau caray, mi churichón, hay chucuna, mañarichón Pita pisma, la mancha chón, guaracarí, saltarichón Aquí en mi tierra, para mi madrecita bella Junior, mi Arendtzi, mi John, Michelle, Fanny y Manuel Así lo bailan en carnavalito, con ropa, racita, para quemar